A la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en El Especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria, una gran empresa. Adrián Mercado, a la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en El Especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. El Especialista. El Especialista. Yo soy Fede, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Perfecto A mí también me encanta estar acá en 35 Sondas El canal de la familia, el canal de todos los amigos Y no sé por qué me sale la de... La voz de Mickey Mouse, ¿no? La verdad que no sé Bueno, comenzamos porque un día es canuloso El día de hoy que después se puso medio nublado Que parece que iba a estar bien, que iba a estar más, que iba a estar más o menos Bueno, al final calorcito de vuelta Parece que el progreso del tiempo ha cambiado más o menos Hoy con visitas de Alfredo Conejo A la provincia de San Juan, ayer estuvo bien todo Estuvimos también con Fabián en la mañana esta mañana Ahí tiene unas notas, Juan, que después te voy a pasar que pasamos Esta mañana en 10.35 o en Dinámica Informativa Saludo a mi vecino ahí de la vuelta No me acuerdo el nombre Porque dice que habló muy rápido Para eso está la repe de las 0 horas y la repe de las 9 y media de la mañana Entonces lo ves varias veces al ultra y decís ¿Qué quiso decir este chaval? ¿Sí? Perfecto Comenzamos picadillo, ¿te parece, Juan? Ahí está, con la operación total Ahí está, tic, 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 tic Juan del Payball Sí, los medios nacionales, más que nada los medios de la zona también Ya han empezado a hablar del caso de la muerte Lamentablemente por la jauría de perros Hoy también se hicieron, bueno, las redes sociales se hicieron eco y demás Algo que es bastante complicado Pero ya empezó a salir afuera de lo que es la circunvalación Como decimos metafóricamente aquí en el programa Cosas lamentables que ahora todos están viendo en tela de juicio De quién son, quién no son, quién es, quién no es Hasta qué punto llega, hasta qué punto no llega Hasta qué punto la legislación tiene que comparecer, quién sí, quién no Porque alguien da de comer a esos perros A ver, pará, un momentito, corta un momentito Ahí está, tic, me gustó Alguien le da de comer a esos perros O sea, no hay otra, eran siete perros De la jauría de los perros que atacaron a la chica Bernal Bardón ¿Sí? O sea, alguien, alguien, alguien Sin saberlo estúpidamente, perdón la expresión Le da de comer a los perros Para que estén cerca A ver, y no pasa solamente en el Bardón Está pasando en la municipalidad de la capital Está pasando en algunas zonas del Gran San Juan también Está pasando, antes pasaba en Rivadavia Pasaba en Chimbas, ¿sí? O sea, hay perros vagabundos Sí, sí los hay Pero alguien les da de comer No hay otra chance Entonces, hay que empezar a investigar Lamentablemente el recurso oficial Le están hablando policía, investigadores y demás No es para estas cosas Es para que nos guarden a nosotros Para que tengamos seguridad Para que vean otro tipo de cosas Para que vayan tras los chorros y demás Pero bueno, también está la persona Que le da de comer a estos perros Por, no sé por qué Por querer que alguien les da de la cuadra ¿Sí? Por querer que alguien, no sé Se tince compañía y demás Bueno, habrá que buscar, investigar Y que pugne con ley directamente Que vaya y directamente Que vaya a Florencio Que vaya a donde sea A la justicia No sé cómo es el tema Bueno, Rory vendrá más tarde Para indicarnos Cuál es el concepto legal correcto Para que se termine esto No puede ser que la gente Por salir a trotar Termine muerta por perros Que lamentablemente no tienen conciencia ¿Sí? Volvó con la música Dale, sí Vamos La próxima la tenés ahí Ahí tenés que moverte de un lado Al otro Me encantó Bueno, parece que hay una Una previa demanda ¿Sí? De un desarrollador argentino Que generó El isólogo similar Al de Meta Al de la nueva versión de Facebook ¿Sí? En este caso formal Millennium Group Es como se llamaba Bueno, básicamente tiene el logo similar Y demás Y da una casualidad Que Alberto mismo La persona que generó el logo Y que tiene su empresa De tecnología Trabajó en Facebook Hace unos años atrás O sea que parece Que hay otro dolor de cabeza Para Mark Zuckerberg y compañía Porque parece que de la Argentina Le van a hacer una demanda Por uso de isólogo O de la idea misma Madre o base De la gran, gran empresa A nivel internacional Sigamos Sí, para que estoy medio Medio Yo pongo más grande Porque vos Después te vamos a poner Porque los monitores son así Pero yo estoy medio Segueti Entonces tengo que ver Ahí está Gracias Kulfas dijo que sí Sobre el proyecto de producción Del hidrógeno verde Es la inversión más importante Del siglo XXI Pero para No solamente habló De la inversión misma Que ya se habló Gracias al G20 Al COP26 Y demás Porque todo esto viene Para energías verdes ¿Sí? Y se habló Hoy por hoy Si se pudo cuantificar O por lo menos Técnicamente Parece que se cuantificaría En algo de 15.000 puestos De trabajo directos Y algo de 40.000 45.000 Dijo Kulfas Indirectos O sea que está hablando De mucha cantidad De puestos de trabajo Fuera de toda la inversión Que viene a la Argentina Y aparte también Para hacer un foco Directo a futuro De si todo esto funciona Poder traer Más inversiones Para energías renovables O O energía verde Como se está llamando Hoy por hoy Así que puntualmente Aplausos Ojalá Ya esté todo perfecto O el presi está viniendo De lo que es de Italia De la cumbre Para ver si le da Pies firme Y hasta donde llega Y donde son Los puntos a jugar Siempre vuelvo a repetir Para que haya laburo Como debe ser en la Argentina Sigamos Bien El choque nuestro de cada día Sí, esto fue hoy al mediodía Cerca de la una de la tarde En inmediaciones de Caseros Y 25 de Mayo Sí, en la misma esquina En la cual, bueno Una esquina complicada Ya lo venimos diciendo Hace rato en el Ultra Hace rato lo dijimos también Vimos el choque De hace unos días atrás En la Prida Hay Caseros Yo lo dije Se me rieron Ajá, dijiste malas calles No, lo dije realmente Porque vivimos Sobre la zona ¿Sí? Estamos hablando De que Caseros Desde que Pasá la Municipalidad de Capital Hasta la Pedro de Chagüe La verdad que Todas las intersecciones O esquinas Son complicadísimas En este caso Fue un chico Que iba manejando Una Crosport Que colisionó Contra el Focus Que fue del otro lado Si el Focus Iba a la mamá Cuando los dos chicos Salieron de la escuela Bueno, tuvieron que ser atendidos Con Por las Por el 911 Por las ambulancias Gracias a Dios Parece que no ha pasado a mayores ¿Sí? Pero fue un choque Bastante violento Uno de los tantos Que se ve siempre A ver Aclaración de esto Cortame un poquito Juan Pero disculpa Que hoy me parece Que me voy a calentar de vuelta Aclaración de esto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste? Y bueno Bueno, pero Y bueno ¿Qué querés? ¿Pero por qué? No puedo venir temprano ¿Viste? Lo dije Gracias Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Para poner un poquito de música Juan Ahora cortala Cortala, te dije Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, perfecto Bien Aclaración de esto Nos vamos a poner serio nuevamente En la zona Hay tres escuelas O sea, directamente En la zona entrecasero En la zona de Cerca del Vía Estamos hablando 95 de Mayo Estamos hablando Peluchagüe Y no solamente El tema de los carteristas El tema de los motochorros Sino también el tema De la escuela Los chicos salen Y es un caos Como toda escuela A las 12 de mediodía En San Juan 12 a 12.30 Casi una de la tarde Bien Por favor Necesitamos que se pongan las pilas La gente Que tiene que ponerse las pilas Yo no sé si en municipio Gobierno Policía Tránsito O quien fuere Todos ellos en conjunto Para ver cómo soluciona El tema del tráfico Al mediodía En San Juan Ahora mañana No pasa tanto Porque la escuela Entra en diferentes horarios Pero sí Al mediodía En San Juan Es un caos Sin contar Los bellos autos Ahí sí Cortámelá Juan Cortámelá Los bellos autos Que no sé Las nenas Tienen camionetas Tienen camionetas inmensas Los traccionan en doble y triple fila En frente del colegio O sea Es un quilombo Segundo quilombo Que estuvimos viendo esta mañana En el delito 35 Lo que es la rotonda Previo al parque de mayo Entre los ciclistas Entre los peatones Los micros Y los autos ¿Sí? No hay ningún tipo de De... Es una locura O sea No hay ningún tipo de uso Ahí porque la bicicleta Hoy hicimos algún reportaje Vamos a seguir con este tema ¿Sí? La bicicleta viene con todo Y pasan con todo Y es la ley del más fuerte Obvio Bicicleta ante camioneta Camioneta gana Y estoy hablando de vidas humanas O sea Terminemos un poquito Porque acá se juega La vida humana Hay exactamente esto Esto Diez centímetros Como máximo Entre la vida y la muerte En San Juan Y no nos estamos dando cuenta Y todos estamos Después de la pandemia Que hoy estaba hablando Con unas mediacadas amigas Todos estamos más loquitos Estamos más rápidos Estamos más eléctricos Venimos de un año y medio Sin algunos Sin laburo Con laburo Con quilombos Con deudas y demás Y queremos llegar rápido a casa ¿Bien? Bueno El tránsito en San Juan Lamentablemente está desordenado No es un caos todavía O sea No es el problema de smog de Chile No es el problema de otros lados Etcétera Pero el tránsito en San Juan Es un caos Vamos a tener que hacer Digo vamos Porque nosotros desde los medios También tenemos que presionar Para que las autoridades Tomen carta en el asunto Quien sea Aunque sea autoridad nacional ¿Sí? Ya empezamos la semana pasada Hablando de ciclovías En lo que es el DIC Y demás que son autoridades nacionales Perfecto Pero en lo que es San Juan Microcentro Y lo que es San Juan Gran San Juan en general Al mediodía es un caos Y vamos a empezar a lamentar Víctimas fatales O sea Ojo con esto ¿Sí? Ojo con esto Porque estamos cerca De fin de año Estamos todos apurados En llegar rápido Estamos todos tratando De facturar Y tratar de salvar Este año y medio Que estuvimos encerrados Que muchos tuvieron Problemas económicos Y demás Pero lamentablemente Las autoridades Tienen que ponerse las pilas En tratar de solucionar Este tema Es solamente un poquito de orden Y que vuelva a toda la normalidad Sigamos Dale Metele Bien Martín Garry se la mandó Así de corta No hay otra Sí Porque lo que pasa Que puntualmente Lo que dice el chico Es que Martín Garry No sé si se sabe El Dijoke internacional Conocido Martichén Gersen Que es el nombre correcto Bueno Él viene para el line up De Lollapalooza De 18, 19 y 20 De marzo El año que viene Acá en Argentina En el En el En el hípico San Isidro Bien Perfecto Cuando él manda A sus redes El line up No pone los artistas locales Sí Que el año que te dice todo O sea Te dice Martín Garry Cali Carri Foo Fighters Que se yo Jan Blot No Jan Blot no viene Machine Gun Kelly Que se yo Y después un montón De artistas locales Bien Que son los que Lo que te nutren La agenda de esos tres días Que van a haber Cien bandas En tres días En el hípico Bien Bueno Martín Garry no los puso Imaginate todos los fans argentinos Es más No pasó en Argentina También pasó en Brasil Que se recontra Recalentaron Todos los artistas locales Como diciendo Che ¿Quién te cree que eso pide? O sea Puede ser el video Que es más famoso del planeta Sí Pero También tenés que saber Que hay fanas Que te quieren Que te esperan Y les parece muy Muy mal Que si yo quiero ir a ver Los pericos Por cierto una cosa No sé si van a tocar pericos Bien O quiero ir a ver A como Divididos Porque van a tocar Este fin de semana Sí Estén en line up Junto con vos Por lo cual yo voy a ver Divididos Y no voy a ver a Martín Garry Bien Bueno al final Lo solucionaron Y dicen No es que lo que pasa Que mi crew Le llegó Escuchate esta Para para Juan Escuchate esta Mi crew mandó Lo que es el line up De El Olapalooze Lo mandó borroso Y yo lo mandé A mis redes Está escuchando ¿No? ¿Vos te imaginás Martín Garry 25 años De Jockey Que creo que es el quinto Sexto del mundo Después del DJ 100 Que haya mandado A sus redes Un line up borroso No te cree nadie Sigamos Dale Métele Sí El COP26 Bueno Alberto Fernández Insistió Con que el canje De la deuda Es la acción Con respecto A la batalla climática Que tenemos en el mundo En general Así que puntualmente También va a presionar Por ese lado Como diciendo Podemos hacer A ver Vamos con el tema Del fondo monetario Que quedó como ahí Como un impasse En un river boca Como que la Argentina Presiona para Algo más Más blando Por si de alguna manera Sí Y el fondo monetario Pone pie firme Bueno Al final Después del COP26 Y la reunión En cumbre en general Bueno Se da el tema De las inversiones Y demás Pero también que El concepto de cambio climático Debe ser a nivel mundial Básicamente Off the record Alberto Fernández Indica que Si nos ahorcan Con el tema Del pago En tiempo y forma Que es totalmente Lícito y formal Pero si Si no la tenemos Para pagar tan rápido No vamos a poder también Accionar a lo que nos piden El resto del planeta Para atacar El cambio climático ¿Sí? Así que eso Un poco Lo que se trató Detrás de escena Después de la reunión En general De Alberto Veremos que pasa mañana Porque esta noche mismo Está volviendo al país Para tomar Lo que es El rumbo final De las elecciones Sigamos Bien Habrá foro completo Y el lunes Se conocerá el precio De la entrada Sí Se iba a conocer El viernes ¿Por qué el lunes? Me lo pasan el lunes Bueno lo que sí se sabe Que puntualmente Un día antes Del partido de Argentina Brasil En el premio BDQ La gente va a tener que ir Y comprar la entrada ahí ¿Sí? Recordamos nuevamente Lo que nosotros tenemos De información Es que Tenés que ir Con una vacuna mínimo ¿Sí? Con una vacuna mínimo Si no te van a No vas a poder entrar Al estadio Lo que sí también Estaban viendo El precio de la entrada Que todavía no está definido En general Parece que hay un montón De cosas Pero Lo que se decía El día de ayer Que lo dijimos en el Ultra De que había Un trascendido De que por La multa que tiene Argentina Las elecciones Y el Estado En general Había problema Con el aforo Se terminó Hoy por hoy De consensuar Que sí El aforo es totalmente Completo Así que va a haber 25 mil almas 25 mil Y un poquito más almas En el estadio Centenario Para lo que es Argentina Brasil Sigamos Dale 600 efectivos Son los que van a estar Custodeando Lo que es El clásico De las Américas ¿Sí? 600 efectivos General No se ha dicho Que recién En redacción Estamos hablando abajo No se ha dicho Un apartado De cuántos son los efectivos Que van a estar Guardando Lo que es El periodo Vigicum Para las personas Que vayan De moto propio A sacar entrada O sea Para que nadie se cole Para que no haya robo Para que no haya ninguna de esas cosas Todavía no se ha dicho nada Pero bueno 600 efectivos Ya se han sostenido Para lo que es El clásico De las Américas En el estadio Bicentenario Todo el mundo Esperando el partido Por supuesto El partido del año Sigamos Bien Y Sergio Niak Recibió A los nuevos miembros De la Casemi ¿Sí? Recordemos que Hace un par de días atrás Dieron en alta A los nuevos Integrantes de la Casemi En general ¿Sí? Así que Sergio Niak Hoy les abrió las puertas Más que nada Para interiorizarse Cuál es La meta Que ellos quieren conseguir Y demás Que hace falta Como para ponerse de acuerdo Y demás Pero hoy estuvieron En casa del gobierno Por supuesto Las dos partes Para ver Qué pasa De cada año que viene Y en general Con una comisión Totalmente nueva Sigamos Alberto Fernández Como te dije Te la daste recién Esa es la foto Que se sacó Ya subiendo el avión Volviendo a la Argentina Para ser el cargo De el final De la campaña misma Poniendo por supuesto Pies firmes Recordemos que Falta solamente Una semanita Un día más Una semanita Para poder hacer campaña Y demás Y después se corta todo De cara a las elecciones Que son las de medio término Que van a ser El fin de semana De la semana que viene Sigamos Con una bateada La Gioja también Entró en la campaña Directamente Esto fue en Rawson Recién La campaña De frente a todos Las 19.30 Son la bateada Directamente para los afiliados Y demás Y para la gente general Que quisiera ver Preguntar Y estar cerca Del FIACO Gioja Otro que estaba Por ahí dando vuelta Y demás Pero que de a poco Iba apareciendo Bueno Hoy apareció En un acto formal Apoyando lo que es Todo este Punta pie final De la campaña O esta última semana Para ponerse de pleno Con las elecciones Sigamos Bueno Y en 22 horas Hablemos en serio De la otra contraparte Estamos hablando De la oposición Hoy estuvo Alfredo Cornejo En la provincia de San Juan Tuvimos una entrevista directa Que lo va a ver Entre los delitos más Lo de Rory Olivera Dentro de toda su agenda Exclusiva 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 De Sonda Y de la televisión sanjuanina Sí Alberto Alfredo ¿Qué Alberto? Alberto Escuchá Bueno Alfredo Cornejo vino Habló con Rory Distendido de todo un poco Así que lo va a ver Dentro de un ratito más En Hablemos en serio Así que No te pierdas Toda la programación Que hay en Sonda Porque viene con todo La verdad que Vimos con un montón de información Recordá siempre Siempre Te lo digo siempre Recordálo 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 Desde la cabeza www.diariosondesj.com.ar Nuestra página oficial Y si ahora bien Nos podés ver En la Play Store Va a bajar la Play Store De Diario Sonda En tu celular En tu celu Ay que trabajo que estoy hoy En tu celu Y vas a poder No solamente ver las noticias Que tenemos al taco Minuto a minuto Sino también podés ver Programación en vivo Ya está aprobado El rediseño que ha habido ¿O no? Ah no perfecto Bueno ahí presionemos Blanco Vamos a las cosas Como debe ser Bien Terminamos el picadillo Del día de hoy